Después de un concierto de tres horas de su banda de metal noruega favorita, a Anya le resulta difícil escuchar a su amigo. Suena como si estuviera hablando desde lejos, y es difícil distinguir su voz por sobre el zumbido de sus oídos. A la mañana siguiente, el efecto ha desaparecido en su mayor parte, pero Anya todavía tiene preguntas. ¿Qué causó los síntomas? ¿Recuperará su audición por completo? ¿Y aún puede ir a conciertos sin lastimarse los oídos? Para responder a esas preguntas, primero tenemos que entender qué es el sonido y cómo lo escuchamos. Como una piedra que crea ondas en el agua, el sonido se crea cuando las moléculas desplazadas vibran por el espacio. Si bien las vibraciones del sonido pueden viajar a través de sólidos y líquidos, los oídos procesan las vibraciones en el aire. Esas ondas de presión de aire entran en los canales auditivos y rebotan en el tímpano. Un trío de huesos llamado cadena ocicular lleva luego esas vibraciones a la cóclea y transforma las ondas de presión del aire en ondas de líquido coclear. Ahí, nuestra percepción del sonido empieza a tomar forma. Las olas de fluido se mueven en la membrana vacilar, un tejido forrado con decenas de miles de células ciliadas. La vibración de estas células ciliadas y los estereocilios encima de cada una determinan la señal auditiva que percibe nuestro cerebro. Desafortunadamente, estas células vitales son bastante vulnerables. Y hay dos propiedades del sonido que pueden dañarlas. El primero es el volumen. Cuanto más fuerte es un sonido, mayor es la presión de sus vibraciones. Si bien los límites superiores del oído varían, la exposición a corto alcance a sonidos que superan los 120 decibelios puede doblar o reventar al instante a las células ciliadas y causar daños auditivos permanentes. La presión de sonidos más potentes incluso puede dislocar la cadena osicular o reventar un tímpano. La duración del sonido también cuenta. Si bien los sonidos peligrosamente fuertes pueden dañar los oídos, las células ciliadas también pueden dañarse por una larga exposición a una presión sonora más baja. Por ejemplo, escuchar un secador es seguro durante 20 segundos, pero si lo escuchas 8 horas consecutivas, ese sonido de presión relativamente baja sobrecargaría los estereocilios e inflamaría el tejido de soporte de las células ciliadas. Las células inflamadas no podrían vibrar con la velocidad y precisión adecuadas, lo que causaría un sonido amortiguado. Ese tipo de pérdida auditiva se denomina cambio de umbral temporal, y mucha gente lo experimenta al menos una vez en la vida. En el caso de Anya, los fuertes sonidos del concierto solo necesitaron tres horas para causarle esa condición. Afortunadamente, es una dolencia temporal que se resuelve a medida que la hinchazón disminuye. En muchos casos, evitar sonidos peligrosos brinda a las células ciliadas tiempo para recuperarse. Un cambio temporal en el umbral no causaría una pérdida auditiva permanente, pero una exposición frecuente a niveles de sonido peligrosos puede causar trastornos auditivos, como el zumbido constante del tínitus o dificultad para entender el habla en ambientes ruidosos. Las células ciliadas sobrecargadas pueden crear unas moléculas llamadas especies reactivas de oxígeno. Esas moléculas tienen electrones no apareados que les hacen robar electrones de otras células y causar un daño permanente al oído interno. Hay muchas estrategias para prevenir la pérdida de audición. La investigación actual sobre el uso de auriculares sugiere mantener el volumen al 80% o menos si los usas más de 90 minutos al día. Los auriculares que aíslan el ruido te ayudan a usar volúmenes más bajos. Obtener conocimientos básicos de tu audición es esencial para proteger tu sistema auditivo. Como los ojos y los dientes, los oídos también necesitan chequeos anuales. No todos tienen acceso a audiólogos, pero las organizaciones mundiales están desarrollando pruebas de audición portátiles y aplicaciones simples para llevar esos recursos a zonas remotas. Usa tapones para los oídos cuando te expongas a sonidos fuertes durante períodos prolongados. La eficacia de los tapones depende de lo bien que los insertes, así que lee las instrucciones con atención, porque cuando se usan correctamente te ayudan a que escuches a tu banda favorita durante muchas noches en el futuro. Suscríbete a este canal y no pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.